El concejal Marvin Martínez afirma que la alcaldía de Managua hace unos meses ha destinado al alrededor de 10 millones de córdobas para la compra de ataúdes destinadas para personas de escasos recursos y agrega que este año se ha incrementado dichos recursos disponibles para la adquisición de ataúd. Lamentablemente el COVID es una realidad que está afectando a todos los nicaragüenses y la alcaldía de Managua a personas de escasos recursos siempre le ha aportado al menos el ataúd. Lamentablemente se convocan a actividades masivas y es mejor prevenir que ahora lamentar. Estos ataúd obviamente hay de diferentes categorías, pero lo principal pues es que se le da respuesta a la población que se ve afectada. La población que acude acá siempre va a tener la disponibilidad de un ataúd. Lamentablemente pues no se están cuidando y el COVID es una realidad. Martínez afirma que no hay información de cuánto ataúd se compró con esa cantidad. Lamentablemente se incrementó este año, pero siempre hay, todos los años hay un, hay recursos disponibles para la compra de ataúd en todo lo que va del año. Pero obviamente este año ha sido un año excepcional en el sentido de que se ha adquirido más ataúd fuera de lo que estaba programado en los presupuestos del plan de inversión. Estos 10 millones adjudicados es por la necesidad que se está viendo en la población que no tienen recursos económicos para costearse el ataúd. Y obviamente nosotros pues felicitamos muchas veces a las autoridades municipales porque hayan estado entregándole o favoreciendo a la población más desposeída. Estamos esperando el informe del trimestre para poder valorar si sale con detalle cuántos ataúd alcanzaron en esos 10 millones de Córdoba, más lo que estaba programado en presupuesto. Noticias 12, Darlen Tellez